Soy un huasteco moderno Donde quiera me he paseado Mis costumbres las conservo Porque soy muy educado Del Aguasteca yo soy Y trabajo en el otro lado Una güera de Linoise Mis papeles me he arreglado El bailo norteño y banda Desde yo se corre caballo Las contrías también me encantan Cumbia y salsa también le hallo Y es Samerito compa Un saludoso para toda la gente Que trabaja en los Estados Unidos Por toda la unión americana pariente También me gusta pistear Y convivir con my friends En USA drinking by light En México Torres 10 Donde se escucha el violín Ahí siempre me verán Pidiendo un son para oír O una dama pa' bailar Se despide este huasteco Que mucha suerte ha tenido Mis raíces no las dejo Aunque viva entre los gringos Ey, come on baby ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!